bueno aquí viene nuestro compa como te llamas tuve alfredo que quiere hacer el reto del chile habanero wey por 200 baros ya le dije que marga ya no es su papá pero se aferra pero tú sabes el chile habanero te lo tienes que comer primero ya tomas leche wey pero ya has comido chile habanero mira no te va a picar ahorita wey pero como a los 30 segundos vas a llorar que te pico pásaselo pásaselo si quieres tómale wey ah pues es que te estabas ahogando wey pues este wey no le pico parece o si si te pico pues espérate wey espérate unos 30 segundos que también me lo puedo comer son 65 nada más este vato wey también quiere 200 barros mira este se los va a ganar y luego ya que lo reparte y que les picha a todos no vas a pichar wey ya te enchilaste va wey ándele wey yo le dije wey yo le dije pero yo quería creerme wey fíjate pago de una vez wey antes de que llores dos barros ahí está a ver enséñanos enséñanos wey enséñanos enséñanos porque lo van a decir que no te pagué ahí está el reto del habanero con mi compa que ya está llorando toma la leche wey porque la neta vas a vomitar wey a ver yo me hago para acá porque no quiero que me vomiten si vas a vomitar o mito de afuera wey si quieres te puedes llevar el litro de leche jaja chido y lo vas a volver a hacer no macho no creo wey ve cómo está sufriendo este wey cómo lo vas a hacer ve wey cuando vayas al baño hijo se va a correr cuando vaya al baño no mi compa ya ves la cara está sufriendo que no lo van a sufrir miren llegó blanco ya sólo moreno bueno está la prueba del habanero para el valiente este vato quiero no mi chavo que valiente eres wey luego tienes como 10 años wey 312 te están a picar las tripas hijo 112 gastritis mañana wey mira ya se va a acabar la leche wey tanto que le está picando son 142 cuando vas al baño te vas a conocer a mi wey toda la vida ya se le acabó la leche wey arre puede ser reto superado wey pero no llores